La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Mis padres y abuelos son palestinos, aquí para apoyar al pueblo de Palestina, para decir no a la violencia israelí contra niños, mujeres y hombres. No a la agresión israelí contra Palestina y al pueblo de Palestina. No a la destrucción, la matanza y la devastación. No visite a mis antepasados. Debido a la agresión israelí y la violencia que usa contra el pueblo palestino. Deseo que todos los niños de Palestina vivan en seguridad y libertad, sin miedo, matanza y destrucción. Espero que detengamos esta destrucción y apoyemos a Palestina y al pueblo de Palestina. ¡Viva Palestina, libre y árabe! ¡Viva Palestina, libre árabe! ¡Viva Palestina, libre árabe! ¡Viva Palestina, libre árabe! ¡Viva Palestina, libre árabe! Y otra cosa, estamos con Palestina y al pueblo de Palestina. No a la violencia contra niños, mujeres y hombres inocentes. No a la agresión israelí. ¡Palestina es libre y árabe! ¡Palestina es el santo tipo de problemática, la cunidad de todos los correctos los unisuhanmarkantes. Entonces todos los En�ursezme, en Uni. Jeаноcha de yo que nos podamos conseguir una cosa para la gente de las anchos. ¡Falestine, liberdade! ¡Falestine, liberdade! Palestina, libertad! Palestina, libertad! Palestina, libertad! Palestina, libertad! Tengo 70 años. Cuando estudiaba en la universidad, con 18, tenía compañeros ya palestinos y desde entonces nunca me he apartado de su causa. Para muchos españoles es indignante que ahora mismo aquí no esté toda la ciudad y en nuestro sentimiento pro-palestino no caben ambigüedades ni medias palabras. Condenamos sin paliativos el sionismo y las agresiones sionistas de Israel. Igualmente yo, Marisa, a título personal, condeno a todos los organismos internacionales que no se pronuncian por comodidad, por las presiones de los halcones americanos porque el dinero es más importante que las vidas. Y como ya lo acabo de improvisar, solo mi grito desde que era muy joven. ¡Palestina vencerá! ¡Abajo el sionismo! ¡Palestina vencerá! ¡Abajo el sionismo! Solo es un noticio durante unas horas y que se unen a la infinita lista de mártires que riegan Palestina con su sangre desde hace más de 80 años. Una vergüenza normalizada que se asume como inevitable por la llamada comunidad internacional y que, en el colmo del cinismo, solo se atiende con un llamado a la contención por las partes. ¿Acaso es posible establecer un paralelismo entre el agresor y el agredido, entre el asesino y la víctima? En el caso de Palestina, es así desde el fatídico año 1948 en el que, con la vergonzosa cobertura internacional de las Naciones Unidas, la ocupación sionista inició mediante el terror sistemático la expulsión de la población palestina y la ocupación programada de su tierra por parte de los colonos extranjeros. En vísperas del Agnavac de 2021, la catástrofe que conmemora la expulsión de más de la mitad de la población palestina por el ocupación sionista y ante la evidencia de la continuidad de la política genocida que busca acabar con la existencia del pueblo palestino. Los colectivos aquí presentes declaramos El derecho a una Palestina laica y democrática exige el derecho al retorno de todos los refugiados y refugiadas y el fin inmediato de los asentamientos de colonos ocupantes en tierra palestina. Palestina es una nación con su capital en Jerusalén y un territorio definido que limita con el río Jordán y el Mediterráneo y de ninguna manera puede articularse bajo la ocupación sionista. Hace ya muchos años que la evidencia de la realidad diaria demuestra que la existencia del Estado de Israel ha devenido en la legalización internacional de un Estado terrorista que practica sistemáticamente una política de represión genocida contra el pueblo palestino y su legítima resistencia. Nuestra historia nos determina, pero no puede condicionarnos hasta el extremo de por ninguna causa mantener grado alguno de complicidad con la entidad sionista. Por ello, igualmente, exigimos la inmediata ruptura de relaciones diplomáticas de España con Israel y el cese de cualquier colaboración económica, policial o militar. La presencia reconocida de agentes del Mossad en las comisarías españolas en el caso de la detención del periodista Moab Hamed y el silencio cómplice ante el encarcelamiento de la cooperante española Juana Ruiz. Expresan hasta qué nivel España participa en las políticas genocidas de Israel. A los 30 años de la cumbre de Madrid, que abrió el camino a los vergonzosos acuerdos de Oslo entre la entidad sionista y la autodenominal Autoridad Nacional Palestina, la total complicidad de la jefatura del Estado y de todos los gobiernos españoles con Israel los convierten en colaboradores necesarios de constantes crímenes contra la humanidad. La resistencia palestina se convierte en guía y faro de todos los pueblos al demostrar con su ejemplo que, frente al fascismo y al imperialismo, sólo es posible luchar para vencer. Todo nuestro apoyo a quienes, con todos los recursos a su alcance, luchan por la libertad de su pueblo. Solidaridad con el heroico pueblo de Palestina. ¡Palestina vencerá! 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 ¡Palestina ven Gracias.